¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chai Online vamos a firmar otro episodio de Fallows 4 y tenemos que conseguir a esa persona que nos ayude a poder decodificar o poder armar esta herramienta así que voy a preguntar a unos cuantos colegas que he conocido en el tiempo y ver si es que alguno de ellos nos podría ayudar. Entonces estamos acá vamos a ver qué nos dice, veamos. Entonces ahora iremos con el Paladín Dance. Me siento más a salvo cuando me sorprende. Parece que mandan lo más potente. Esa nave, nunca he visto nada igual. Impresionante. Llamamos a nuestra nave Bribwell. Cuenta con tropas y pertrechos para lanzar una ofensiva a gran escala. Si ha venido, el maestro Maxon está a o no. Y eso significa guerra. Con ese cacharro en nuestro bando la guerra será breve, pero ¿para quién? Ese es el plan. Si la historia ha demostrado algo es que una exhibición apabullante de fuerza podría detener un conflicto antes de que salga. Dicho esto estás a punto de conocer el Pridwen con todo el lujo Ya, pero no me interesa. Ya, pero a mí en este momento eso no me interesa. Espero que te hayas preparado ya para otra misión, porque tengo algo listo. Yo simplemente vine aquí por otro tema, o sea, no... Entonces yo llegué ahí y la verdad que me tiraron a la ofensiva y a mí no me interesa, o sea, yo supuestamente venía a hablar con la hermandad, me dice. No sé, la verdad que no entiendo porque me dice hablar con la hermandad. Y yo no creo que hablar con la hermandad de esas formas me sea útil. Entonces bueno, voy a irme a otro sitio mientras tanto. Voy a irme a... Acá. El camino de entrada hacia el Freedom Trail. Entonces bueno, espero no... No tener que estar yendo. Ah no, hemos llegado al lugar. Tengo que entrar acá. La verdad que a veces se hace tedioso el tema del cargado todo el rato. A mí por lo menos me aburre eso. A veces... No sé. Aunque tengas un computador genial como el que tengo yo. No es por decir nada, pero... Tengo un buen computador. Igual se demora mucho en cargar, chicos. O sea, depende, ¿no? Pero por momentos... Demasiado. Entonces, yo no me acuerdo exactamente dónde era. Creo que es acá. Entonces espero que me tiendan la mano porque son tres cosas. Son los paladines, la Commonwealth y estos tipos. Entonces... Tengo que... Ojalá que no me hagan hacer demasiadas misiones. Voy a hablar con ella primero. No habrás visto entrar nada sospechoso, ¿verdad? Ah, el azote de los cazasins. ¿Qué te trae de nuevo por aquí? Interceptor de señal. Debo construir un interceptor de señales para entrar en el instituto. Incluso si uno de mis agentes me dijera eso, sería escéptica. Y si es alguien desconocido... Escucha. Es evidente que tienes talento. Creo que serías un gran activo para nuestra organización. Así que demuéstralo. Lleva la operación con Deacon. Si todo va bien, hablamos de ese plan tuyo. No pueden creer lo que está diciendo la mía madre. Perra mía madre. Ya bueno chicos, esto se va a hacer más largo porque ellos quieren pruebas para que yo sea el hijo de su madre. Entonces voy a hacer esa misión esta vez. Porque voy avanzando. La Commonwealth podría ir igual y... No sé. Podría ir igual y hablar. A lo mejor ellos sí me aceptan. Voy a ver si puedo hacer eso. Si no me voy a ir al otro. A ver, veamos. Entonces voy a intentar... Ya sé que tengo que hacer esa misión. Así que voy a intentar... No, voy a intentar... Quiero quitar el marcador. Quiero viajar acá. Aún no has descubierto ese lugar, me dice. Y vete a la verga. Entonces me voy a ir hasta allá. Y voy a caminar desde ahí para allá. Bueno... Veamos. Voy a caminar. No tengo otra opción. No tengo otra opción. Eh... O sea... Tengo que cruzar. Tengo que ir para... Tengo que ir para allá. Necesito cruzar. O sea que... Es una mierda esto. No es que me hagan mucho daño porque no lo hacen. O sea... No me interesa tanto... El daño que hacen. En serio. Entonces... Están que explotan minas por todos lados. Y todo, todo, todo felices y contentos. Pero... Yo la verdad que más que todo ando buscando el... Para poder llegar a esa misión. O sea... Mi fomento principal en este momento es llegar a esa misión. Entonces voy a descubrir ese lugar y voy a tratar de hablar con ellos para que me ayuden. Espero que me ayuden. Si no me ayuden, voy a tener que hacer misiones secundarias para que ellos me ayuden al final. Supongo que una por otra, ¿no? Si yo los ayudo, me ayudan. Pero yo ya he trabajado con estos tipos. Entonces... O supongo... Que he trabajado con estos tipos. Estos... Estos bichos de mierda van... Son muy fuertes. Se disculpen chicos, pero... Están matando a estos tipos. Y ojo, son bichos. Pero cuando te ataca... Una manada de bichos... Es difícil. Ok, veamos. Entonces estamos bien. Y me voy a dirigir hacia allá. Una manada de bichos. No sé si es una manada de bichos o una plaga de bichos. Suena mejor como una plaga, ¿no? Supongo. Voy a guardar... Avanzar. Punto de control militar de Boston. Va a disparar. Estos van... Estos van... O sea, no sé. A mí en este momento no me faltan balas ni nada. Entonces... Voy a ir directamente al punto donde necesito ir chicos. Estoy... Tratando de no perder tiempo. Pero a veces me... Me pongo a perder el tiempo. No sé por qué, pero me pongo a perder el tiempo. No sé por qué. No sé por qué. Es como pongo. No sé por qué. Cada vez más rápido la verdad, no estoy seguro, pero creo Este tipo... Que visite mi esquina Te felicito Que te den ¿Cómo que que te den? Entonces, aquí nos vamos a enfrentar un rato a estos Lo que voy a hacer es algo más simple, la verdad Voy a acercarme Y darles con veneno ¿Quieres que sea lo único? Estoy herido Se herido también, pero bueno Eh... Prefiero hacerlo así, ¿no? Estos tipos están atrincherados acá Completamente Yo necesito llegar al otro lado Yo necesito irme por acá Veamos, veamos Como van nunca he venido para acá Pero si había... Había tenido... Había ayudado a los minis En un principio, me acuerdo Entonces... ¿Por qué ellos no me ayudarían a mí? Supongo que... Debería darme... ¿Es la pongo? Debería darme... ¿Es la pongo? Mi hijo Mi hijo Secuestraron a mi hijo Joder... Eso es muy chungo Incluso para ellos Muy chungo Muy chungo No te preocupes Suponiendo que pudieras construir esto ¿Qué hace exactamente? Teletransporta El instituto usa el teletransporte para entrar y salir Esta máquina puede apropiarse de su señal para enviarle a mi ¿Teletransporte? ¿En serio? Caray... Eso explicaría muchas cosas sobre el funcionamiento del instituto Si hay alguien capaz de entender esos planos Ese es Sterges Aún no he encontrado nada que no pudiera construir o arreglar Entonces... Habla con Sterges ¿Y Sterges dónde está? Esa es la pregunta del millón... De dólares Ok... Entonces no está tan complicado esto Voy a irme para allá Entonces estamos acá y... Necesitamos hablar con Sterges Presta un pensor que podrías desentrañar estos planos para ti Claro... Vamos a ver lo que tienes Aquí tienes Vaya... Menudo lío Hmm... Parecen... Transmisiones de radiofrecuencia en Cintanas Vale... Que van por... ¿Qué demonios? Teletransporte Esto suena muy descabellado ¿Seguro que es real? Es real Lo conseguí de un ex científico del instituto ¿En serio? No sabía que se pudiera ser ex algo del instituto y seguir respirando Jajaja... Los cerebritos nunca piensan en los aspectos prácticos para hacer funcionar algo de verdad Pero... Parece que tienes sentido Sí... Voy a necesitar un tiempo para estudiar esto La letra es bastante difícil de descifrar Pero puedes empezar con lo que él llama... Una plataforma reflectora estabilizada ¿Qué es eso? Requerirá metales de cierta calidad Ah... Pero no serían muy diferentes del revestimiento de un motor a reacción o cosas así Empezar... Solo dime lo que necesitamos para que pueda empezar Sí, claro... Aquí tienes una lista de lo que necesitarás para la primera mieza Seguro que lo tenemos todo en Sancho Ari Si quieres construirlo allí Mientras trabajas en eso Me encargaré de averiguar cómo construir el resto de este aparato Entonces... Veamos... Va a necesitar una cantidad de energía increíble O sea que... Si tuvieras a mano un reactor nuclear Probablemente podríamos usarlo Jejeje... Y va a ser grande Así que busca un buen sitio abierto con un montón de energía disponible Ya bueno... Pero... Yo tengo más materiales así que supongo que puedo construirlo Em... La pregunta es... Eh... Chicos... Ya estamos con el tiempo Pero... Ya saben... Suscríbanse al canal acá arriba Dejen likes en el video Comenten abajo Ellos saben que me bajó mi nombre El link que hicieron el equipo Y le hacen click Y les lleva directamente a TGN Desde ahí... Van a poder unirse al equipo Em... Nada... Más que todo eso chicos Si los aceptan Simple y llanamente le dan el contrato Asegúrense de que realmente es lo que ustedes quieren Y si fuera eso... Realmente... Los invito a unirse Si están contentos con el contrato Y eso chicos Y nos vemos en el próximo episodio De Falou Foro Cuídense... 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 Gracias por ver el video.